la ciudad de Guadalajara Claro, la doble Venga, tira para abajo Tira para abajo, suelta el freno ahí, Manolo Suelta el freno Pero tira para abajo montado Suelta el freno Vale, ahí te agarra Pues baja ese con rígida también, eh Toda la puta vida se bajó Ah, sí, pues vuelve para arriba y baja Quita, quita un poco de bate Yo volví para arriba No, no, yo lo hago con caliente Y abajo, guapo Dale Dale Dale, dale, que llevo un despate Dale, dale, que llevo un despate Llegado, dale, que llevo un despate Dale, dale, que llevo un despate mira tú mira tú si el otro día Ra hizo la ruta retorcida al revés que esto hizo lo al revés hizo lo para allá no bajamos ni la poza no bajamos ni ni los senderos de arriba viniendo de allí todo por la pista de esa gocha un puto desastre no bajamos el día ahora no hay no 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 un Por abajo, Carlos, por abajo. Que te dije que por abajo, ¿no, ministro por abajo? Claro, por abajo se pasa. ¡Ostia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jodidos pa! Mira, sin embargo, si sale de puta madre, ¿eh? Sí, ahí. ¿Eh? ¿Eh? ¡Suscríbete! 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 hay una poza ahi ahora, hay una poza ahi que es ahi para abajo hay una poza ahi que es ahi para abajo joder joder a su punto al suerte eh, al monte si, las zonas que no embarran perros, cazadores ¡Suscríbete! Este monte nunca cogía mucho barro. Es que la poza en pleno invierno siempre está seca. ¿Qué quieres? Bájala. No entra ahí. Hay que hacer algo largo para que entrara de lado. Está muy guapo. No entra ahí. 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 No entra ahí.